Música Mira hermano, sabes que es la instrumental Que me estás contando, yo lo hago mensal Antes has pasado el ronda, pero yo estoy en la bomba Porque simplemente te fritas con el jodido local Fueron el hogar, yo soy nacional Cómemelo huevo, disfruta de este instrumental Te empiezo a enseñar lo que es el drag Hijo de puta, pa' tu hija chaja te voy a mandar Pa' mi casa te vas a mandar Eres alta luz como mugrijao, así que es buen chamar Así de claro, ya sabes que entretengo view Como un capullo tuyo, casi ya te voy a destrozar No se entiende nada, habla claro colega Aparece el depresica, habla con el inglés Que yo te pongo del revés, que te lo digo Que te gano donde seas, ahogando la pedre Orden, que tú vas a buena fuente Ese villano y yo come melano Y eres traidor como Llorente Esto ya es buena fuente Sevilla, mándate con villas de potente Potente, esto está caliente Sevillano, yo fui delincuente La verdad es el mito, tú eres tonto Y te ha quedado tonto de mi macaruchito Es un macaruchito, yo soy como el pari Ole, y yo, ole, y yo con todo el flamencito Así de claro vengo, pero yo soy Vizcaíno Me comes el pito y ahora yo te la propino Vizcaíno, te lo digo en mis bromas Mamá cona el pepino a cartona Te lo meto por el culo, lo cocontísimo Hijo de puta, tiene cara de banco garrulo De banco garrulo, menudo la cara Es el one y me son sevillana, me son mala A la cara como viene, y este ya te dispara Te cambio el libro, ya saben que te la pino Y ahora esto es panamada Panamada, no tiene escofiao Fue un desgraciao, se vi ayer en la calle tirado ¿Qué te pasa? Mandaron un whatsapp A tu madre de calle yo le traigo una comparsa Tío, que me deja todo atontao Y con ese acento tú solo has insultao Muy hijao, así de claro vengo Y yo, yo soy Vizcaíno Te cambio el libro en el profundo Y tú existo, y no me he dado ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Famila, un poquito de ruido! ¡Qué mariconado! Yo tengo dos flows Pa' que tú te enteres Me robo a tus mujeres ¿Y tú qué quieres? Si quiero te vacilo Estoy en tu tierra y tiro de vinilo ¿Pero qué me estás contando? Siento ser improvisao Es el millano Y soy yo el que tiene todo el flow salao Así de claro vengo ¿Qué lo diría? Tú eres ensalado Pero sabes que es el escabeche Te mando para arriba ¡Para arriba! Ahí está Toda tu familia La porquería que nadie quiere usar Dice que es un polla atrás Lo que sea, hijo de puta La semilla va a triunfar Va a triunfar Como la estructura Mi familia es la nadia Porque se de la basura Saca la cultura Mira lo cabrón Siento ya no en bregatura No puede conmigo debatirlo Que les digo Esto es estructura ¿Por qué? Eso que dice En mi idioma hermano Que me la abandice Aún entiende la mami Te con sangre Te me dio un chico Y te dejo fiar Que te atasco Que te vienen chupascos De barbizos Ya madera Del país pasco Mira lo cabrón Que yo soy el de corrosol En la improvisación Porque tú eres de atasco